En la web estaba. En la web estaba. Estabas en una ciudad esa, importante. Oye, nada, estamos aquí... Déjame saber cuando te conecte, a ver si puedes entrar. La conexión está floja, pero... Mira, aquí hay nicaragüenses también que están apoyando. Esos nicaragüenses siempre se unen, mira, esos señores. Siempre se unen. Más que cuando vea, allá debe ser otro horario. ¡Niuka! Saludos No, pero yo sé Yo estoy aquí hoy Tú siempre estás Y qué bueno Todo lo que has hecho por Cuba Todo lo que haces siempre Vaya maldición A ver, la transmisión No se puede entrar No, yo sé Yo sé que está mala Está mala la conexión de allá Cupito en sí Está tratando de entrar Pero no No tiene la internet buena Para poder entrar A la directa Aquí estamos Saludos de Camagüey ¿Cómo está Camagüey? Si hay noticias Charly, ¿cómo está Camagüey? No, no No hemos sabido mucho No hemos sabido mucho Bueno, suerte En la casa Vivimos mucho a preso en Camagüey No pierdan la fe No pierdan el pichán Porque es todo ¿Podemos comer? Sí Sí, claro, papi Estamos mal La La señal está súper mala Pero te vemos Vaya Olga Te quiero mucho Te quiero mucho Abajo la dictadura Cuidado, papi ¿Estás bien? Así mismo Así mismo es Así es Mucha policía en la calle Mira, ella está en En Camagüey No, papi Aquí no Aquí también Aquí también hay policía Pero la policía Aquí no cuida La policía aquí no cuida Papi Allá es que está en Candela Dice Espérate Saludo de Camagüey Digo, ¿le cómo está Camagüey? Y me dice Estamos bien Pero la señal está mala Dice Muchos policía en la calle Sí, sí, sí Todo el mundo No Ariad No Ariadna, no No, no he sabido Estaba conversando Con Santispíritu ¿Cómo es? En Santispíritu Habían quitado el internet Pero ya la pusieron Ah, bueno Entonces la gente Santispíritu Que se conecten Se la tumbaron Se la tumbaron Se la tumbaron A Santispíritu Nadie Lo único que está confirmado En protesta es No, pero Santispíritu Sí me dio una llamada Yo lo sentí Yo llamaba bien tumbado Tumbaron el internet Y ni siquiera La llamada De teléfono a teléfono Entra Salí de la casa Estoy Bueno Si te Si sales para afuera Trata de entrar En la directa Pupito Sí, qué bonito Como se manifestaron Aquí En Santuna Hay toda la libertad Libertad Y eso es importante No, no Pero si había Unos mulatos Sin camisa Sin camisa Sí Le decía a la policía Pero vengan ¿Por qué no vienen? Sí, sí Muchachos jóvenes Lo que pasa es que Ayer se burlaron Del pueblo Con todas esas payasas Que hicieron ayer Tenemos que protegerlos Se llaman Dientri y Daniel Bueno, pero Dientri, Pedro Matos Uno de los libros Estaban reñando Dile a Antunes Que Olga le manda abrazos Olga González Que te manda abrazos Rosana Dile a Antunes Que Olga le manda abrazos ¿Cómo andas? Aquí estamos En pelea La señal está mala Dios nos ampara Y nos proteja Así es, Adrianita Así es Pero mira ¿Tú quieres que te diga? Para la calle A luchar la libertad Coño, pero que en Candela Vamos a tirar otra ahí Porque yo siempre Le pongo esta firme Te respeto mucho Y te quiero mucho Porque ya hice Todo lo que Tú has pasado A mí la cámara Me ayuda a ver Ya, quedaste súper Vítele Esa que es en Candela A ver, Antunes ¿Cuál foto tú tiraste? Esa quita, ¿la? Quita, quita esa foto De tal Candela En esta Yo quedé más mal Y tú quédate Bueno, entonces Vamos a tirarnos otra Para quedarnos lindos los dos No, no, no Pero déjale Le va a ponernos bonito Espérate A ver Ponte ahí Ahí quedamos perfectos Dos gusanos Dos gusanos Mariposas Somos ya Yo soy un maripozón ya Yo soy un envidioso Cretino No soporto Malos Yo creo que decirle malo Es hasta poco Porque eso es A los malos Dime la verdad Esa gente no tiene No tienen vergüenza En esa cara Sí, pase lo que pase Es una buena señal Sí, el pueblo está cansado Déjame ver Que me pido Lo que pase Es un campanazo No sabía ni que Caimanera es chichillo Caimanera es un pueblo Que la gente Exacto no sepa A Caimanera Para tú entrar Tú no puedes ir Si tú eres oposible No puedes entrar ¿Qué tal? Ahí hay una carita afuera Baja en la huevo Tú no tienes que bajarse Pasar por el puesto de mano Y usted No va a tocarse hablar Cuántos días Tú vas a tener O sea Tantos días Oye ahorita Yo quiero que Cuba Que sean libres Libertad para el pueblo de Cuba Libertad para el pueblo de Cuba Libertad para el pueblo Libertad para el pueblo Si Cuba está en la calle Nosotros también Si Cuba está en la calle Nosotros también Si Cuba está en la calle Nosotros también Apoyando al pueblo de Cuba Queremos libertad Para los presos políticos Libertad para el pueblo de Cuba Ah comunismo El secretino Que tiene a la gente Muerta de hambre Qué lindo Qué lindo Besito para los dos Para los tres Para tu otro varón también Gracias Bello Bello Veo tu anito ese Veo Adriana Hola Adriana Hola Bello Viste Ese es me bello Oye un beso Cuídase mucho Ok Bendiciones Gracias por todo Besito Te quiero Abajo la dictadura Sí mismo Está reprimiendo La policía Está dando palo En Guantánamo Y Comenzó a oer fuerte Eso dicen Bueno pupito No me voy a entrar Aero los besos El niñito Tiene sueño Mañana estamos aquí Mañana venimos a Dani Libertad 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 Para el pueblo Mi corazón Está en Cuba Mi corazón Está en Cristo Y en Cuba Ok Oré 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 Tengo tiempo Orando Todas las noches Oramos Todas las mañanas Oramos Y estamos orando Orando Y confiando Que el señor Está viendo Las oraciones Que Cuba va a ser líder Que se van a levantar Los cubanos Sin miedo En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Hay poder en Cristo Caballero Cuba para Cristo Cuba para Cristo Viva Cuba libre Bye Dios los bendiga Amén Jesús Así mismo Oca Si quieres después Nos unimos en oración Tu y Dios Por privado O después O mañana Por la mañana Cuando tengas tiempo Vamos a unirnos en oración Estoy orando Con una persona De Cuba Muy querida Debo ir en eso Y seguimos Orando Y denunciando Alexander Jesús Figueredo Tremendo valiente Tremendo patriota Aquí estábamos Que pesaje El pueblo salió Nosotros también Te respetamos mucho Y te apreciamos Mucho, mucho, mucho Gracias por todo ¿Viste mi tatuaje? ¿Te gusta? Vamos a Cuba Tengo 27 años En este país Mis hijos nacieron aquí Hace Diecis... Desde el 2007 No voy a Cuba Nunca fui No voy a Cuba Bueno, de esas mil personas Si están en Cuba Que cojan valor Que ellos Todo el pueblo No cabe En las prisiones El pueblo No cabe En las prisiones Y ahí Se burlaron Del pueblo De Cuba Ayer se burlaron Del pueblo No tengo un hermano Y una hermana Pero no tenemos Mucha relación Porque precisamente Ellos no Todavía No les han abierto Los otros Tengo 27 años En este país Están aquí Este día Tengo 27 años En este país Y tengo Pero tengo Una relación Muy cercana Con personas Muy amadas Que son abiertamente Su posición política Son abiertamente En contra del sistema No voy a decir Los nombres Porque no No hace falta Pero los tengo En mi corazón Y siempre Todo lo que pueda Hacer por ellos Ahí está Ellos son más hermanos Míos que la familia Lo siento caballero Pero la familia Tiene que abrir los ojos Nosotros no vinimos A este país A mantenerlos a ellos Que eso es lo que quiere El comunismo Que lo estemos manteniendo Todo el tiempo Lo que tienen que hacer Es luchar la libertad Y de verdad Yo sé que es difícil Porque yo sé Cómo los reprimen Cómo les dan golpe Cómo los meten presos Yo entiendo Todas esas cosas Pero tienen que despertarse De esas cosas Unirse Lograr su libertad Y cada uno trabajar Como otros países del mundo Nosotros los cubanos Desde que nos levantamos Estamos Me quiero ir ¿Cómo me voy? ¿De qué manera? Todo es irnos 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 Siempre 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 Y no estoy en contra Que vengan Tampoco No es eso ¿Entiendes? Pero es que tenemos Que lograr la prosperidad En nuestro país Ese país No tiene prosperidad Porque el comunismo No sirve Castro Y Díaz-Canel Son unos asesinos El PSC Son asesinos Gracias Gracias a ti ¿Tú querías hablar? ¿Qué tú querías decir? Dilo aquí Mira aquí Yo también Estás en live Dilo Está para el pueblo de Cuba No No ¡Pumido! Ahí está Espérate que te voy a mandar un request Mirá ¿Quieres entrar? Humido Te mandé un request Acéptalo Acéptalo Te mandé un request Esto es la calle Le mandé un request Ah mira Me pediste cámara Ya ahí Mira ¿Por qué? Dice que es un neighbor Que no está Que no te puedes conectar Una pasura esta Estoy tratando de darte cámara Y dice que no Semana es nicaragüense No, tú eres un valiente Nosotros te queremos y te respetamos Te queremos y te respetamos Sus canciones A ti Aardo Ya si son mis cantantes Bueno el funky Que está por ahí también ¿Qué rapero de De raperos? Mira este rapero Pupito en silla Era un tremendo rapero Búa Igual que Aardo De la cueva ¿Ya lo saludaste? ¿Fue que saludaste ahorita? Sí ¿Se es el famoso? Sí ¿Ya lo hacemos? ¿La Traducida? ¿Se 쓰는 poco? Sí ¡Gracias!